Las pirámides de Egipto. Si alguna vez pensé en esto, me parece increíble estar acá. Trajé en una Honda CRF Rally 250 desde Sudáfrica, desde el Océano Índico. Me llevó cuatro meses a atravesar África, 12 países, 25.000 kilómetros, donde aprendí muchísimo, donde cambié mi percepción con respecto a muchas cosas. Primero, que se puede viajar en una moto pequeña. Y segundo, es que África no es peligroso. África es maravilloso. La calidad humana es increíble. Me sentí súper cómodo. Me sentí muy bien. Y este viaje tuvo como foco la problemática del agua mientras iba recorriendo, porque intento hacer viajes sustentables. Empecé en Sudáfrica. En Ciudad del Cabo ya pude vivir en carne propia la problemática del agua, la falta de agua y la necesidad del cuidado constante, donde por manejos políticos y la escasez del agua en las reservas, hace que ese cóctel dé toda esa situación. Recorriendo Sudáfrica, entrando al Esoto, que es un pequeño país dentro de Sudáfrica, pude observar el acarreo de agua y, bueno, el primer filtro donado a una familia y luego a una escuela primaria, porque intento también colaborar, dejar algo en los lugares donde veo problemática. Y luego de recorrer gran parte de Sudáfrica, llegué al norte, a Nacuelan, cerca de Namibia, donde a comunidades rurales le doné cuatro filtros de potabilización. África sufre muchísimo, que la gente está muy vulnerable con respecto al agua. Depende muchísimo del clima de la época del año para poder obtenerla. Caminan kilómetros, trabajan diario para conseguir agua. Y entré a Namibia, un país increíble, lleno de animales salvajes, muy poca gente. Y en el norte pude hacer otra donación de filtros de agua por Osmosi Inversa. Entré a Botsuana, recorrí Botsuana, luego Zimbabue, donde pude observar en estos dos países la naturaleza y los animales en su máxima expresión. Elefantes, cebras en el camino, parques nacionales inmensos y las cataratas Victoria, que fueron increíbles. De Zimbabue, Mozambique, un país lleno de riquezas y ríos enormes. De ahí Malawi, y en Malawi pude donar a una escuela primaria el último filtro. Llevé 10, donde también se ve a la gente constantemente acarreando agua y la problemática es muy visible y muy palpable. De Malawi pasé a Tanzania, Kilimanjaro. Tanzania es un país increíble, lleno también de contrastes. Pero también la problemática del agua está muy presente en todos lados. Luego Kenia. Kenia fue precioso, muchos amigos, platas increíbles. También mucha problemática con respecto al agua. Se da por una falta total de infraestructura. No hay distribución de agua potable. Nosotros, los occidentales, los latinos, tenemos prácticamente todo servido y no lo valoramos. No valoramos tener el agua en la casa y la malgastamos y lo damos por sentado. Luego de Kenia, Etiopía. Y en el norte de Etiopía, además de recorrer Etiopía y seguir en la misma escena constante de gente acarrando agua, justo llegamos, porque en la mitad del viaje nos sumamos con una pareja de Australia en otra moto. En el norte de Etiopía sufrimos bloqueos de carretera y amenaza por parte de gente armada, porque estaban revolucionados, asesinaron a un ingeniero que llevaba adelante una presa que está sobre el Nilo. Y hay mucho nerviosismo por parte de Sudán, de Egipto, porque Etiopía va a manejar el caudal del río Nilo. Esto puede verse a simple vista como la próxima guerra del agua. Bueno, se habla mucho del tema y acá yo lo veo muy posible, porque el Nilo es el río que alimenta absolutamente todo en estos países. Y sinceramente estoy muy preocupado por el tema, por eso trato de compartirlo con todos, haciendo un viaje en primera persona, poniendo el foco en el tema del agua, donde este recorrido fue bastante difícil. Muchas visas, muchas fronteras, pero sí pude disfrutar de un paisaje increíble, la gente maravillosa, muchísimas sonrisas. El africano es muy amable y uno tiene una idea bastante errada de lo que es África. Sí son complicadas las fronteras, las carreteras son bastante complejas, sí se necesita una moto con una suspensión larga y muy buena. La gasolina se consigue bastante seguido y aquí en el norte está a mejor precio. Así que todo eso que pensaba sobre África, y también me lo dijeron los mismos sudafricanos y gente de África, de la parte sur, que es más blanca diríamos, que es muy peligroso y la verdad que no, la verdad que me han tratado de maravilla, la gente es súper amorosa, súper amable y se hace querer. Este viaje se termina aquí en Egipto, en Alejandría, las motos van en Barco Italia y esta experiencia me la llevo en el corazón, realmente es un viaje, aventura increíble, la moto se portó de maravilla y yo me voy con el corazón lleno de alegría, gracias África. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!